Sé que lo que voy a decir no va a sentar bien, va a molestar a muchos y lo siento por los aficionados, que son los que menos culpa tienen de toda esta basura, pero ya lo dice en su momento, me reafirmo más que nunca ahora, España merece quedarse sin el Mundial de 2030. De hecho, añado, ojalá España, y repito que lo siento, se quede sin el Mundial de 2030. Es asqueroso lo que sucede en el fútbol español y cómo los propios medios de comunicación protegen a gente que no debería estar al mando del fútbol español. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Esta mañana ha saltado una noticia que ha hecho temblar los cimientos del fútbol español, como tantas otras veces, también te digo, porque lo del fútbol español es para escribir, no un libro, es que te puedes escribir una trilogía de 500 páginas por libro y te quedarías tan oreado. Una noticia que ha salido en el español, precisamente, creo que firmada por Jorge Calabrés, en la que se denunciaba algo tan grave como que Pedro Rocha invitase a periodistas a la Eurocopa, pero de aquella manera. No en plan, oye, vente conmigo a la Eurocopa a ver el España-Italia, o ven, toma, que te he comprado dos entradas para ver el Turquía-Georgia. Es todo bastante peor. Y luego, tres horas después, más o menos, de que saliera toda esa historia, ha aparecido el director del diario Marca a hacerle un trabajo fino, lo voy a decir de manera no vulgar, al señor Pedro Rocha y a demostrar que, curiosamente, lo que dicen en el diario El Español, no sé si será verdad, pero se debe acercar mucho a la verdad. Esta es la noticia del diario El Español. Rocha invitó a periodistas y directivos a la Eurocopa. La federación pagó 200.000 euros para avión privado y hotel. Y dicen, la federación agasajó a sus invitados con entradas para el partido entre España-Italia. Entre los asistentes se encontraban presidentes de las territoriales y responsables de medios de comunicación. La información, como os digo, la afirmaba Jorge Calabrés. Pedro Rocha invitó a periodistas y a los presidentes de las territoriales al partido entre España e Italia en Gerser-Kinchen, Alemania. El máximo mandatario de la federación quiso hacer del partido de la Eurocopa su primer acto electoral de cara a las elecciones del próximo mes de septiembre. Los invitados viajaron en un vuelo privado desde Madrid hasta Colonia. Según cargos federativos y trabajadores de la federación, se pagó de las arcas de la entidad alrededor de 200.000 euros por el charter, los desplazamientos en Alemania, las comidas y la noche en un hotel de alta categoría. Entre los invitados estuvieron 14 presidentes territoriales y trabajadores de la federación, aunque no todos los que quisieron pudieron ir. Al frente de las operaciones estuvo Antonio Retamosa, más conocido como Jessy, o Jessy o Jessy, y que también como publicón español cobra 180.000 euros como jefe de protocolo a pesar de la incompatibilidad con su puesto de funcionario público en el Ayuntamiento de Trujillo, Cáceres. Los varones del fútbol son los que controlan realmente la federación. Suyo es el poder, sobre todo en época de elecciones. Por eso Rocha buscó que las territoriales tuvieran su día de fiesta y opción en Alemania, para así tener contentas a las personas que decidirán en septiembre sobre el futuro de gobierno de la Real Federación Española de Fútbol. La idea de Rocha es repetir el viaje, con los mismos invitados, una vez más entre octavos y semifinales de la Eurocopa, además de una hipotética final si es que España logra clasificarse. Rocha, por consejo de Jessy y del equipo de comunicación liderado por Marisa González, invitó a varios periodistas para ganarse el favor de la prensa deportiva. Entre los asistentes figuraban el director de AS, Vicente Jiménez, o el subdirector de marca, Gerardo Riquelme. También estuvieron otros responsables de medios deportivos, como el diario Sport. Sin embargo, lo que más sorprendió hasta en la propia expedición fue la presencia de periodistas vinculados a Javier Tebas y la Liga, como Isaac Fouto o Ramón Fuentes. Fouto forma parte del equipo de la Liga TV en las retransmisiones de los partidos y ha sido uno de los grandes apoyos de Rocha durante los últimos meses. También asistió un periodista de un diario extremeño muy amigo de Pedro Rocha y que cargos federativos no entendían por qué, más allá de esa relación personal con el presidente, la federación había pagado viaje, comida, entrada y hotel. El viaje con el que agasajó Rocha a presidentes territoriales, directivos de la federación y periodistas comenzó el martes por la mañana. El vuelo privado entre Madrid y Colonia llegó a tiempo para que los invitados disfrutaran de una buena comida en Colonia, antes de emprender camino hacia el estadio donde disfrutaron de España-Italia. Tras el encuentro, cena y vuelta a Colonia para dormir en un hotel de lujo y descansar. Este viernes por la mañana el viaje finalizó con un nuevo vuelo privado entre Colonia y el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, un acto de campaña que costó alrededor de 200.000 euros y con el que Rocha se quiso ganar el cariño de territoriales y medios de comunicación. Todo esto sale horas después de que el Taz haya pedido la inhabilitación de Pedro Rocha durante seis años o por los próximos seis años. No ha salido de momento ningún comunicado de la Real Federación Española de Fútbol desmintiendo esta información. No ha salido tampoco ningún comunicado de ningún medio de comunicación como los citados ASC, Marca, Sport, desmintiendo esta información. O sea, nadie de momento, repito, a las tres de la tarde que se está grabando este vídeo, ha salido a desmentir esta noticia o ha salido a decir que esto sea falso. Así que, según el español, y hasta que alguien lo desmienta o se lo quiera llevar a un juicio o lo que sea, Pedro Rocha, que deberá someterse a unas elecciones o presentarse a las elecciones dentro de unos meses, puso un dinero tremendo, un dineral encima de la mesa, que no era suyo el dinero, según cuenta el español, para que las territoriales, que ya os he contado muchas veces que tienen mucho mando en el tema de la federación, y para que la prensa, que al final mueve todo el gotarro, pues oye, tuvieran un día feliz en Alemania, repito, según la información del español. Curiosamente, dos horas después de que en redes sociales se empezara a mover todo esto y se hiciera mirar esta noticia, salió este bochorno en el diario Marca, firmado por Juan Ignacio Gallardo, que no es cualquiera, es el director del diario Marca. Dicen, nos quitarán el Mundial y se lo darán a Francia. Y dice lo siguiente Juan Ignacio Gallardo. No hay nada más desolador y preocupante que ver a la justicia cometer injusticias. Resulta inexplicable y muy difícil de entender que el Tribunal de Arbitraje Deportivo pueda sancionar, y con tanta severidad, a un directivo por haber llevado a cabo, en un consensuado ejercicio de responsabilidad, unas actuaciones pactadas por el gobierno español a través de la figura de su secretario de Estado para el Deporte. En medio de una convulsión nacional nunca antes vista, Pedro Rocha aceptó prescindir de Andrew Camps porque así se lo reclamó Víctor Francos, presidente entonces del Consejo Superior de Deporte, entre otras cosas porque era una condición sine qua non establecida por la selección femenina en la famosa Cumbre de Oliva. Rocha, que desde el primer momento se mostró colaboracionista con el objetivo de volver a la calma a la Real Federación Española de Fútbol y situarla en una senda de entendimiento con el resto de las instituciones futbolísticas, alejándose de la era rubiales, también prescindió de cueto y tomó decisiones orientadas a recuperar esa paz reclamada a gritos por todo el mundo, entre ellos los que posteriormente denunciaron estas actuaciones. Me parece inaudito y desconcertante, y no solo porque haya, o porque justo ahora se haya conseguido ya ese escenario de necesaria estabilidad y se haya generado un espacio de confianza entre todos los sectores del fútbol, o por lo irracional que supone que todo salte en medio de una Eurocopa. Me parece inconcedible. Digo que Rocha acabe siendo castigado por el mero hecho de haber querido ayudar y haber aceptado ejecutar lo que se le indicaba, sugería o imponía desde el Consejo Superior de Deportes. Adverto mucha vileza, mucha tendenciosidad y muchos intereses ocultos alrededor de todo esto. Solo el gobierno continuaba mirando con recelo la situación, ocultando, eso sí, que por acción y previa inacción ha sido un actor principal en todo este asunto relativo a la Federación. Estoy de acuerdo con que la Federación y con Javier Tebas en que la resolución del Taz es un disparatado ejercicio de irresponsabilidad. El Taz ha demostrado que no tiene ni sentido de la proporcionalidad, ni de la responsabilidad, ni espíritu constructivo. Se limitan a aplicar la ley, dirán, pero la aplicación de la legalidad no puede servir para empeorar las cosas. Las leyes inútiles debilitan a las necesarias, dijo Montesquieu, y en esas nos encontramos. Me consta que FIFA y UEFA están perplejos y enfadados con esta situación. Bastantes se están manteniendo con las injerencias gubernamentales que rozan la frontera de lo que los máximos organismos europeos están dispuestos a aceptar. Me consta también que ya tienen un país en la recámara dispuesto a coorganizar el Mundial 2030 si España continúa en esos derroteros políticos y judiciales. No me extrañaría que acabaran quitándonos el Mundial y que la candidatura sea Francia, Portugal y Marruecos. Se lo estamos poniendo en bandeja. Esto es asqueroso, Juan Ignacio Gallardo, querido director del diario Marca. Hablas de intereses ocultos en un artículo en el que le estás haciendo una mamatoria de época a Pedro Rocha. Es que me da asco, asco. ¿Cómo te has arrodillado, espero que por lo menos las rodilleras sean caras, Juan Ignacio Gallardo, ante un presidente que está puesto ahí, esto sí que está puesto por el ayuntamiento, que todavía nadie lo ha votado y que, según cuenta un medio de comunicación del que no os habéis hecho eco ninguno, habría estado pagando un dineral que no es suyo, que no sería suyo, para que todos estéis contentos. Entre ellos, según repito, el español, una persona muy importante del mundo Marca. Sal y hazme un artículo de mierda, Juan Ignacio Gallardo, hablándome sobre esto, sobre lo que ha hecho o lo que ha escrito el diario El Español. Desmiéntelo, desmiéntelo. Oye, esto que ha dicho el diario El Español es mentira. Y entonces yo diré aquí, oye, pues lo que publicó el diario El Español, hay gente que dice que es mentira y piden una rectificación tal y ya veremos cómo acaba todo. Pero a mí este artículo, en el que estáis defendiendo a Pedro Rocha, porque Pedro Rocha ya os tiene a todos bien atados para que lo defendáis, con la que está cayendo en el fútbol español, que hace cuatro días entró la Guardia Civil ahí a poner todo patas arriba, que hace cuatro días no, pero hace tres días se puso también patas arriba el fútbol español por el escándalo de la Supercopa de Arabia Saudí, que todavía tenemos encima de la mesa no del tema negreira, y que muchos de esos escándalos han sido con Pedro Rocha ya formando parte de la Real Federación Española de Fútbol, es realmente repugnante. Sois absolutamente cómplices de todo lo que está sucediendo en el fútbol español. No me refiero a cómplices en el hecho de que hayáis participado en los escándalos, sino en el que los estáis ocultando, estáis pasando por encima de ellos y estáis permitiendo que los que han protagonizado los mayores escándalos de la historia del fútbol español se vayan de rositas. Y este artículo que está escrito al dictado, Juan Ignacio Gallardo, porque no lo escribes tú ni de absoluta coña, es un artículo que te habrán mandado, vete tú a saber quién, para que salgas a defender a la federación y decir que si le quitan el Mundial 2030 a España será porque el TAT ha dicho no sé qué y porque la justicia está cometiendo injusticias. No, mira, si le quitan el Mundial 2030 a España será por lo de Negreira, será por lo de la Supercopa de Arabia, será por lo de Rubiales, será por los escándalos, será porque tuvo que entrar la Guardia Civil, será porque Pedro Rocha, será por la inhabilitación de seis años, etcétera, etcétera, etcétera. Será por todo eso, que no engañáis a nadie y que ni mucho menos sois libres. Vuelvo al principio y lamento este enfado. España no lo merece, pero ojalá se quede sin Mundial de 2030. Ojalá España se quede sin Mundial 2030. La afición, pues lo siento por ella, porque a todos nos gustaría tener un Mundial aquí y poder ir a un estadio que nos pille cerca para ver un partido de esos, pero mira, chico, con la que está cayendo en el fútbol español, lo mejor es que todo reviente y que todos los que están dentro y los que están fuera protegiendo a los que están dentro se vayan a tomar por saco. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.